El Pueblo de la Vida El Pueblo de la Vida El Pueblo de la Vida ¿Sabes? Escribí hasta romperme las manos estudiante Escribí hasta romperme las manos estudiante El Pueblo del Hombre Solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Soy el cantor Te dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pizar fuerte la tierra Pisar fuerte la tierra Tomar es más alto Quizás sé que no es decente amar la vida tanto Que no es honesto, sincero, quererla para mí Que el infinito fuego debe ser apagado Que el invitante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos levemente en el abismo Suenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir, podríamos milagro Yo sería el cantor y usted mi canto Fuimos a comprar un vestido Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a la casa de un poblado diferente El dolor que la niña dijo Esta noche le refierta Aunque nadie lo permita Desnuda yo y bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Y a mi niña regaló Un ángel apareció Un milagro dijo la niña Un milagro retrasó Un milagro se fue contento Y al irse nos salvó Un milagro se fue contento La niña y yo comenzamos A correr por la nida Para llegar a fiesta Con tiempo para ensayar El vestir era tan bello Que la niña relucía Y yo me puse a cantar Con blocos de alegría Y así, bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás volveré De golpe a mi hijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda y llueve bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló ¡Milagro! dijo la niña Y mi niña lo dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse nos saldó He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Ser bien fiel Hasta la muerte Una noche en el recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Su suerte quedaré Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla De muerte Pero dije con regalia Soy fiel la mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla De muerte Pero dije con regalia Soy fiel la mi mujer La suerte He rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Su suerte quedaré Si pudiera desligarte Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Su suerte quedaré Venga mi niña Que vamos Venga mi niña Que vamos A danzar Soy la tierra Donde descansan Los muertos Para que tengan Su tiempo Muere tu cintura y viento Y deja mover tus manos Sin miedo Que me desanimen Pero te acompaña Mi cáncer Entre cierra los ojos Y salta Sobre la piedra Que le está coñando Con fuerza Que le está coñando Con fuerza Olado Y olado La fe No tenga miedo Niña Que estamos en una fiesta En la fiesta En la fiesta En la fiesta En la fiesta La muerte Siempre se crea Y la muerte se aleja Y la nueva mirada viene Cuando él Mueve grande Tu cuerpo Por amor Por amor Mi niña Su cuerpo Todo su cuerpo Mía En grande Aliento Por amor Mi niña Su cuerpo Todo su cuerpo Mía En grande Aliento Pepe Y el cambio Y el cambio A mí Me gustaba Tener el trabajo Ponerme en pelota Y cantar un tango Un tango De hecho Que no canta nadie Porque yo mismo Inventaba Con los planes Alcerar Me dio muerto El trabajo Y me ponía A cantar A mí A mí Me gustaba Cantar Por las tardes Con la ventaneta Un tango Sin pan Hablaba El hombre Cayendo Y el sangro De la mujer La vieja De la puta Algunas mujeres Tal vez Indiferentes Esperan Que un hombre De amor y paz No saben La gente Que el hombre Ya ha muerto Haciendo la guerra Matando al rival A mí Me gustaba Llegar Del trabajo Ponerme en pelota Y cantar Un tango Un tango Eso Que no canta nadie Porque yo mismo Inventaba Por las tardes Al llegar Me dio muerto Del trabajo Y me ponía A cantar Mientras Espero en el barco Hola Me sigo Aiglando En el teatrillo ¿No? Ah, es esa cruz Mientras espero en el bar Escribe algún poema Para que nadie pueda andar Que he venido a trabajar Un poema Un poema Melodioso Que te arranca En una lágrima Así No podré dudar Que tu deseo Me ama Y yo Y yo Volvete Llegar Tal vez Más tarde Que nunca Conquista Y muy bien Vestida Saludando A todo el barrio Tienes Tienes una caricia Tienes una caricia Subiendo por tu cintura Luego Besaré tus labios Tus cuello Sin razón Y tú Y tú Me dirás Mi amor He llegado Un poco Tarde Para dejar De escribir Hermosos Versos De amor Que mi bailar Necesita Un poema Melodioso Que te arranca En una lágrima Así No podré dudar Que mi deseo Me ama Y de volver Es que llegar Tal vez Más tarde Que nunca Conquista Y muy bien Vestida Saludando A todo el barrio Tienes una caricia Tal Subiendo Por tu cintura Luego Besaré tus labios Tus cuello Sin razón Y tú Me dirás Mi amor He llegado Un poco Tarde Para dejar De escribir Hermosos Versos De amor Que mi bailar Necesita 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 Si Pero bueno Esa rosa Te ve Es parecida A tu paso Son las rosas De mi amor Que ya no caben En mis manos Písala con elegancia Písala con elegancia Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Para que pueda partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado Porque a mi lado te queda Túmbate sobre la rosa Que así Haremos el amor Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestras almas Y nuestras almas serán Las espinas De la rosa Y nuestras almas serán Las espinas De la rosa Cuando mi madre dijo Quédate en casa Yo le dije Que soy joven Y tengo gracia Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije Que soy joven Y tengo gracia Vamos a la fiesta Padre Mi vida tengo apenas Cuando no bailo Amo la fiesta Padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Y quiero que recuerdes Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías En la universidad En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Vamos a dormir La sierta Vamos A dormir La sierta Vamos No Vamos a dormir La sierta Esta noche Oiga la luz Desde que salga la luna Hátele algo Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú También Vamos Vamos Mujer No me digas Que descansar Te hace mal Y ese paso De cual hablas Nunca Me ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar No puedo Cuando me toca bailar Soy Toda Alba Sin cuerpo Y en la fiesta Mi querido Quiero soltar la cámara Es por eso Esta noche Bailaremos No fue París Fue Buenos Aires No fue París Pueblo Por los aires La que me dio Más viviente Para verla bailar La percanta aburrida Que caballando un taco de vida Sueña que puede sola Hacer la vida Hacer la vida sola Amar La suela El borracho sediento Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia Infernal Soy el tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional Que cual tontos o loco Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La bala del portal Una daga de miedo Se esclavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy el tango El amigo del alma Que no llega a las doce Así donde lo esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo el ganador Soy el tango El payaso De la noche de reyes El que mató a su amada Por verla sonreír Y también Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango Soy del tango La noche Encerrada en perreca El farol de la esquina Ya no quiere Me divorciaré Por fin Voy a cumplir Y a los 63 Me divorciaré Por fin De mi padre De mi madre Y la guapa Se le regé Me divorciaré A los 63 Del amor Y el señor burguer Desde Gerigard Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Acá grito Soy el mudo Me lo pondré En la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda Acá grito Soy el mudo Me lo pondré En la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y de alguna señora He de tomar el mudo Por las fresas cegadas Y el chocolate puro Y de alguna señora He de tomar el mudo Por las fresas cegadas Y el chocolate puro Almarilis me da miedo Suena en el cuerpo Ferida acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marley Almarilis me da miedo Suena en el cuerpo Ferida acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marley Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera Para el cine tal vez Acá grito Soy el mudo Me lo pondré En la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda La vida Te lo da Y te lo quita Todo La vida Te lo da Y te lo quita Todo El mundo nos ve volando Pero es una ilusión Pero es una ilusión Somos dos títeres En las manos De un viento Cuerto Desconocido viento Que nos lleva Más allá De nosotros Qué bravura Qué bravura Pero qué bravura Qué sencillez Qué alegría Amor mío Amor mío Vuelve tu cara Hacia la noche Que allí Nadie podrá Descubrir Nuestro amor Y algunos Llegarán a decir Que nunca pude Templar Una guitarra Por mí Miran algunos Sin saber Qué decir Cuando me vean Volando Entre tus piernas Cruzadas Sobre el mundo Por mí Amante ligero Del abismo Desgarrador Silencio Del poema O bruma Desatada O soledad Y cuentos Donde la bella Se le desvanece Antes De la alegría Donde la bella Increísel Dale Submina ¡Eso, eso! ¡Divorcio a los setenta años! ¡Ya para terminar! ¡Se tomen nota a los setentones! ¡Divorcio a los setenta años! Hoy te canto, amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha jugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna vanidad No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la bravita Y muro el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Papadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas del miroro Y cuando estoy acostado Papadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas del miroro Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Yo soy el rey cantor Táctica defensiva Yo estoy en la cama Esperando que te venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A entregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta años de fiebre Con to, con mucha to Y un punzante dolor En la espalda y el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así Mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Come el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tome el miedo Tome el ojo como al pasar Casi, casi Innatural Al llegar al hospital Al llegar al hospital Ella grita y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así Mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Come el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tome el ojo como al pasar Casi, casi Innatural Muy bien amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este tiempo para bailar A continuación No se lo pierdan Volvemos en breves instantes Con un concierto A capela Les esperamos No se lo pierdan En el reto de la tarde Concierto A capela Hasta ahora amigos